¿Alguna vez has pensado que un robot podría hacer tu trabajo? ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cotarew. El tema de hoy es sobre la inteligencia artificial, ¿no? El futuro de los trabajos y si estamos preparados para ello. Así que vamos a ello. Todos hemos pensado alguna vez si algún robot podría realizar nuestro trabajo, ¿no? Quizás suene como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero lo cierto es que la inteligencia artificial está avanzando unos pasos agigantados y ya se está transformando en la manera en la que nosotros trabajamos. Desde los mismos cajeros automáticos que reemplazan a los humanos o hasta los algoritmos que escriben artículos y crean arte, ¿no? La pregunta es que si estamos preparados para el impacto que la IA tendrá en nuestras vidas y en nuestros trabajos. En este vídeo vamos a explorar, ¿no?, cómo la inteligencia artificial está cambiando el futuro de los trabajos y qué empleos están en riesgo y cómo podemos adaptarnos a nuestra... a esta nueva realidad. Primero vamos a hacer una pequeña pausa y aclaremos exactamente qué es, ¿no?, la inteligencia artificial. Digamos que la IA es una rama de la informática que busca crear máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren, perdón, de inteligencia humana, como reconocer patrones, ¿no?, tomar decisiones o resolver problemas. Lo más impresionante es que en los últimos años le ha avanzado un ritmo increíble. La IA también la hemos tenido, por ejemplo, en Siri o en Alexa, o en coches como Tesla, o mismamente en los chat robots que están en algunas páginas web. Ya no es solo tecnología de ciencia ficción, ¿no?, como películas, sino que está afectando en nuestra vida diaria de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Pero esto, ¿qué es lo que significa, no?, para el mundo laboral. Digamos que el impacto de la IA en el mundo laboral es más profundo. Por un lado, la IA está creando nuevas oportunidades en campos de... como la programación, análisis de datos o la ingeniería, pero, por otro lado, está eliminando trabajos que antes parecían seguros. Se estima que millones de trabajadores en todo el mundo podrían ser reemplazados, ¿no?, por máquinas en los próximos años. Un claro ejemplo de esto es el sector manufacturero, donde los robots han sustituido a muchos trabajadores en líneas de ensamblaje. Otro sector afectado es el de servicios al cliente, donde los chatbots y asistentes virtuales están reemplazando a operadores humanos. Y en la medicina la IA está ayudando a diagnosticar enfermedades más rápido y con mayor precisión, ¿no?, que los doctores humanos. Pero, ¿y entonces cuáles son los empleos que están en mayor riesgo? Según algunos estudios, ¿no?, los trabajadores repetitivos y de baja cualificación son los que son más susceptibles a reemplazarlos por la IA. Estos incluyen empleos como el sector de la logística, atención al cliente, transporte, manufactura, pero no todo es negativo, digamos. Los empleos que requieren de creatividad, empatía, habilidades humanas complejas, como el arte, la educación o el cuidado de personas, o incluso la gestión empresarial, están relativamente a salvo, de momento. La IA todavía no puede replicar lo que hace el ser humano, ¿no?, replicar nuestra capacidad para crear, innovar o conectarnos emocionalmente con otras personas. En muchos casos, la IA no reemplazará completamente a los humanos, sino que actuará como una herramienta para ayudarnos a ser más eficientes en nuestros trabajos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos para el futuro, siendo la IA una gran parte integral del lugar de trabajo? Y la clave es adaptarnos, ¿no?, y seguir formándonos. Y en lugar de temer a la IA, debemos aprender a trabajar junto a ella. Tanto adquirir nuevas habilidades, ¿no?, especialmente en tecnología, creatividad o relaciones humanas, será esencial para mantenernos relevantes en el mercado laboral. Existen gran variedad de plataformas que están ofreciendo cursos para aprender sobre inteligencia artificial, análisis de datos y otras técnicas, ¿no?, que serán valiosas en un futuro. Y no se trata solo de aprender a programar, también es importante desarrollar habilidades blandas, ¿no?, como la empatía o la comunicación. Además de esto, es importante mantenernos informados sobre las tendencias tecnológicas y cómo están impactando, ¿no?, en tu sector para darte una ventaja. Participar en redes profesionales, ¿no?, asistir a conferencias, eventos, estar al tanto de la tecnología nueva y estar abierto a cambiar de carrera si es necesario. Son pasos que te ayudarán a estar preparado para lo que venga. Finalmente, es importante, ¿no?, preguntarse si la IA es una amenaza o una nueva oportunidad. Y la respuesta es que depende cómo la manejemos. Si aprovechamos la IA para mejorar nuestras vidas, aumentar nuestra productividad y resolver nuestros problemas, puede ser una herramienta poderosa para el bien. Pero si permitimos que la IA desplace a las personas sin proporcionarles nuevas oportunidades, podrían profundizar la desigualdad social, ¿no? Como sociedad, ¿no?, tenemos que tomar la responsabilidad y asegurarnos de que la IA sea utilizada de manera ética y equitativa. Tenemos el poder de adaptarnos y prosperar en este nuevo mundo tecnológico. Al final del día, la IA es solo una herramienta. Cómo la usemos determina si es una amenaza o una oportunidad. Así que estar preparados para el futuro del trabajo con la inteligencia artificial, todo depende de cómo elijamos enfrentarlo. La clave está en adaptarnos, tomar una formación continua y trabajar junto a la tecnología en lugar de ir contra ella. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender un poquito mejor el impacto de la IA en el mundo laboral y te animo a que sigas explorando más información sobre este tema. Si te gustó el vídeo, no olvides dejarme tu like y en la cajita de los comentarios ponerme qué te ha parecido y qué opinas tú sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!